Un día perfecto Abriro al sol y no me arden los ojos Me miro al espejo Soy un vampiro Que se encontró su reflejo Solo con mi sombra He perdido un millón de batallas Pero esta es la mía Y no hay piedra que me haga caer En mi propia trampa Y que no me esperen en mi casa Porque estoy mejor Tomé medicina Cuidado que soy por amor Hoy me esquí de los muros Que me quitaban el aliento Hoy vive por mi rumbo Y nunca voy a parar Soy la noche sin lugar El rompecabezas incompleto El león peleador Sin ley de la calle Que nunca ganó una pelea Y que no me esperen En mi casa Porque estoy mejor Tomé medicina Cuidado que soy por amor Hoy me esquí de los muros Que me quitaban el aliento Hoy vive por mi rumbo Y nunca voy a parar Soy la bala perdida Soy el alma que lleva al demonio La cuenta vencida Del gato en el blanco El primero que hace la fila Hoy me esquí de los muros Hoy me esquí de los muros Que me quitaban el aliento Hoy vive por mi rumbo Y nunca voy a parar Y otra vez Porque hoy me esquí de los muros Y otra vez Que me quitaban el aliento Hoy me esquí de los muros Hoy me esquí de los muros Y nunca voy a parar Y nunca voy a parar Y ya estáis